Archivo número 11. Nombre. A2. Ubicación. Información dañada. Año de descubrimiento. Información dañada. Habilidades. Información dañada. Clasificación. Abandonar toda esperanza. No se puede calificar a este titán. Comportamiento. No hay tiempo para explicar. Alimentación. Devorador de tierras. Descripción. A todos los soldados, fuerza áreas, fuerzas marinas. Ahora nuestra prioridad es detener este monstruo. Quiero los helicópteros con mejores armas al frente ahora mismo. Debemos impedir a toda costa que este ser llegue a la ciudad. Vamos, vamos, vamos. Disparen, sigan atacando, no se detengan. No hay tiempo para dar información sobre esto. Los archivos quedarán incompletos. ¿Alguien me copia? El helicóptero número 20 y 25 ha caído. El buque de batalla 1011 ha sido hundido. Los lanzamisiles no están afectando a este maldito titán. Tenemos que... Retirarnos, deprisa, vamos, rápido. Tenemos que... No hay tiempo para dar información sobre esto. No hay tiempo para dar información.